Soy soldado, también soy parte de un equipo, mi país El Salvador. Sirvo a mi gente día a día. Mis armas son mi voluntad, mi disciplina y mi espíritu de servicio. En 195 años hemos construido una institución ejemplar y respetable, convirtiendo mi uniforme como el escudo inquebrantable de mi honor. Este día, el honor se viste de verde olivo. ¡Feliz día, soldado!